¡Walter y Javier! ¡Hermano J.P! Con la única canción que llegó a 170 millones de vecinas en el Perú ¡Pix Juan Gabriel, la voz original! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¡Como lo canta Lima! Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¡Cántalo fuerte! ¡Como lo canta Lima! Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ya no te hagas ¡Y me hagas qué! Ya no te aferres Ya no Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada A pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue ¿Para qué? ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Si nunca, nunca había llorado Ni menos Ni menos De dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos Cántalo, lima, como dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos lo y tome Y que hoy Y que hoy Yo me emborraché Por ti Muchas gracias Jan Franco, J.B. Ahora sí Walter y Javier Hermano J.B. Cómo te quiero, Lima Cómo te quiero